Hola, feliz año, bienvenidos a Club de Tirambo, este es el primer vídeo que voy a hacer en este 2019 y voy a hacerlo abriendo un paquete, haciendo un unboxing que me acaba de llegar y estaba esperando a llegar a casa para poder abrirlo lo tengo aquí, como siempre digo, lo tengo un poquito ya abierto, no he visto lo que es, aunque sélo, me lo imagino lo tengo un poquito abierto aquí para que no sea muy pesado estar aquí rompiendo y abriendo el paquete es un libro muy pequeñito, de bolsillo, de libros, salvalibros, de Talavera de la Reina bueno, es un pedido que hice, a ver, aquí tengo muchas ganas porque, ahora voy a explicar por qué tengo ganas, bueno, de Antonio Robles, todo junto, Cuentos de las cosas que hablan es, bueno, de la colección de Austral Juvenil, de Espasa Calpé, que salió en, bueno, de los 80 o una cosa así aunque el libro es anterior, sí, esta es una tercera edición del año 83 Antonio Robles, todo junto, así escritor fue un escritor que hacía, bueno, libros sobre todo humorísticos e infantiles de los años 30, no sé si ven aquí un poco la historia de él, viene un poquito era de los años 30, bueno, por aquí empezó a escribir hacia 1920 o sea, pues imaginaros la trayectoria de este hombre en qué años, estamos hablando de una época anterior a la Guerra Civil sus primeros libros fueron en la República y tenía mucho ese humor de aquellos años, de aquellos autores que trancaba muy bien con cierto surrealismo y con cierto, bueno con cierta sorna que iba muy bien luego a los cuentos infantiles y este libro, que por todo está precisamente ilustrado por Juan R. Alonso es un libro que se editó, bueno, se reeditó aquí en Austral Juvenil y la verdad es que le tenía muchas ganas de caer loco es el típico libro que conoces de siempre en la portada que lo has visto muchas veces, pero que nunca te has hecho con él de hecho Antonio Robles, pues no lo conocía como tal hasta hace muy poco porque, bueno, todo fue por un libro de Miquel Ubiols que leí que también es otro autor que recomiendo para los que quieran que sus hijos activen la imaginación y crezcan sanos a muchos niveles y también para los adultos bueno, pues en ese libro de Miquel Ubiols que era El secreto de Buster Keaton venía al final, pues en la colección esta de todos los que hay venía este, me llamó la atención, le empecé a buscar y me di cuenta que varios de sus libros los conocía de vista aunque no por el propio nombre del autor lo voy a leer pues esta semana me queda ahora, estoy acabándome un libro de cuentos de Pío Baroja y cuando me la acabe, pues seguramente este sea el que tome el relevo y ya os contaré qué tal la verdad es que está en perfecto estado me ha costado muy poquito dinero, está muy bien yo voy a hacer publicidad no por nada, quiero decir, nadie, ni me han pagado, ni me han dicho nada pero en la página Iberlibro consigo muchas veces joyas como esta, por ejemplo joyas que están descatalogadas o que es muy difícil de encontrarlas y que la encuentras en perfecto estado pues porque en este caso, por ejemplo, te lo manda a una librería así que yo insto a ir a las bibliotecas a comprar libros, a leer y sobre todo a no olvidar al niño que llevamos todo dentro así que nada, Antonio Robles cuentos de las cosas que hablan y nada, pues ya contaré qué tal así que nada feliz año, felices reyes y ya nos seguimos contando venga, nos leemos chao